Menciones especiales Mitchell Smith 1573 Fantasma de Hernández Rafaelito 99 Charlie O. Cheto Y Juliahu Nature Hola, ¿cómo están? Oh sí, claro. Dragon Ball tiene un repertorio de guerreros poderosos desde hombres, alienígenas, perros, hasta máquinas. Pero también, existen mujeres poderosas que son capaces de hacer que el mundo tiembla ante su presencia. Emprendedoras, luchonas, mujeres hechas y derechas, independientes. A continuación, te presento a las mujeres más poderosas de Dragon Ball. Cabe aclarar que esto es mi opinión. Y tú eres libre de tener la opinión del mundo que tú quieras y decirme qué mujer me faltó. Abajo en los comentarios. Por cierto, este es el top final de 3 especiales celebrando que volví después de una enfermedad horrible que me quitó la voz. He vuelto, bitches. Diferente de los primeros dos, sí. Interesante, por supuesto. Tamales, dos por favor. Ahora sí, comencemos. Mención honorífica. Arale Norimaki. Esta pequeña es parte del universo de Toriyama. O sea, en pocas palabras, también, literal, vive en el mismo mundo que Goku, aunque nunca lo ayuda. Ella vive en la Villa Pingüino. Un lugar muy raro, no te lo recomiendo para vacaciones. Durante el tiempo de la saga del Rey Piccolo, Toriyama mismo declaró que si Goku y Aralee lucharan, Aralee probablemente sería más fuerte que Goku. O sea, que Goku pequeñito. Y no solo eso. Esta pequeña androide logró vencer a Goku o Saru sin problemas. Literal, esta niña puede destruir la tierra y tiene una velocidad match 1. ¿De fuck? Lo sé. Aralee Norimaki. Mención honorífica. Número 10. La coronel Violeta. O Violet. La antigua miembro de la patrulla roja que se robó todo el dinero de esta patrulla. Y sí, quizás sí, vagamente la vimos en combate y sin embargo, el folleto de Dragon Ball Z, la super batalla decisiva por la tierra, la batalla donde está Tarles, el que se parece a Goku, no revela que tenía un poder alto. Aparte pongámoslo así, y sin tanto hacerle caso a lo del poder. Al ser coronel de la patrulla roja, ya dice mucho de ella, pues es de los cargos más altos de la organización, por eso está aquí. Y aparte porque era ella, oponer a la nudista de Ram Fan y arriesgarme a corromper sus mentes jóvenes e inocentes. Así que, aquí está ella. Violet, con el Violeta. Número 10. Número 9. Milk, la esposa del Saiyajin más poderoso. Milk, no parecerá muy poderosa a simple vista, pero, en realidad, esta mujer es capaz de ser más que letal. Incluso de niña, esta mujer ya era peligrosa, con un hacha y un rayo láser, destruye dinosaurios. Es más, solo basta ver la primera cita que ella y Goku tuvieron para darse cuenta que iba a la par de él. La hija de Oxatan sabe en cierto sentido algunas técnicas de la escuela tortuga debido a su padre. Posee tanto poder para que incluso, en películas, la pongan peleando con soldados. Y aparte, tiene los ovarios necesarios para ponerse frente a frente con Super Buu sin miedo. ¿Quién hace eso? The fuck, girl. Y si añadimos su personalidad dura y su amor de madre, esta mujer es la perfecta esposa para Goku. Milk o Chichi. Número 9. Número 8. Videl, la gran Saiyaman 2. La hija del campeón del mundo, Don Papi Mr. Satan. Y esposa de que alguna vez fue visto como el guerrero más poderoso que Goku. Sí, de Gohan. Videl es de las pocas que aprendió a volar sin ayuda de Kamisama. Esta mujer también, sin ayuda de nadie, se hizo muy fuerte entrenando, a tal punto de ser la protectora de su ciudad. Así como pudo sobrevivir una pelea contra un humano alterado por magia, Spopovich. Ey, le dieron una golpiza, sí. Pero de no ser por la magia de Babidi, Videl hubiera ganado fácilmente contra Spopovich. Y quizás sí, al igual que Gohan, su poder se hizo polvo en Dragon Ball Super. Pero, en sus años mozos, vaya que Videl era muy fuerte para un humano común. Ojalá volvieran a ser la poderosa. Y más a Gohan, ¿por qué hicieron así a Gohan? Pero bueno, aquí está tu reconocimiento, guerrera. Videl, número 8. Número 7. Gine. ¿Quién es Gine? Bueno, o Gine, Gine para los cuates. Bueno, es una Saiyajin de clase baja, que por no tener esa agresividad típica de los Saiyajin, terminó trabajando en una fábrica de carne, mientras su esposo, y antiguo líder de escuadrón, tenía misiones. ¿Eh? ¿Que quién es su esposo? Bardak. Sí. Te presento a la madre de Goku y Raditz. Más de Goku. Gine. No Jinbe. Ese es otro. Gine. Gine no tendría un poder de pelea tan alto. Sin embargo, este poder de pelea, aunque bajo, es muy superior al de un humano común. Tal y como Yamcha, Krillin, Tenshinhan y Chaos descubrieron. Gine con esa cola Saiyajin también nos dice que puede volverse un Osaru. O sea, es peligrosa. Y sí, siempre era salvada por Bardak. Y sí, es canon. Muy canon. Con todo y su personalidad suave, contagiando a Bardak de esa personalidad. Pero esta mujer merece reconocimiento, porque nos trajo la vida a uno de los guerreros más poderosos del mundo. Del anime. Y por eso está aquí. ¡Biii! Y si te preguntas, ¿por qué Gine es tan amable y linda en un mundo Saiyajin hostil? Recuerda, quizá Raditz te pueda dar una pista. ¿Recuerdas que le dijo a Goku que si un Saiyajin se pegaba muy duro a la cabeza, ¿este saca su personalidad amable y de buen corazón? Ja, bueno, ahora sabes por qué Raditz no se sacó tanto de onda al ver a Goku de buen corazón. Pues sabía que su madre igual la había pasado por algo parecido en sus misiones con su padre. Ja, ja. Gine. Número 7. Número 6. Y ahora tenemos a una Saiyajin que sí era agresiva. Y a pesar de tener un bajo nivel de poder, era igual de peligrosa que sus compañeros hombres. Seripa. O Fasha, como la conozcas. Fasha era la segunda mujer del escuadrón de Bardak. Y a diferencia de Gine, a ella le encantaba pelear. Y más que nada ser brutal. Seripa no tendría suficiente poder para derrotar a alguien como Dodoria. Aunque, aún así, ella era capaz de desolar un planeta entero de habitantes. Y bueno, ja. Se añadimos que igual podía hacerse un Osaru. Bueno, las mujeres Saiyajin dan miedo. Seripa. Número 6. Número 5. Pan. La hija de Son Gohan y Videl. Son Pan es una de las mujeres Saiyajin más poderosas que existen. Contando a G.T. y Super, esta niña, a pesar de no tener la transformación de Super Saiyajin, o de tener Tentedad, es capaz de enfrentar cara a cara enemigos que ya están muy arriba del nivel de poder de los guerreros Z. Y obviamente, no es para extrañarse, digo, con un abuelo como Goku entrenando la temprana edad, Pan puede hasta vencer a los rivales más grandes que ella. Y ahora sí, sin contar G.T. y Super, Pan al final de Dragon Ball Z puede volar. Sabe muchas técnicas, como el resplandor de princesa. Y participó en un torneo de artes marciales para adultos. Sea la serie que veas, ella merece estar aquí en la mitad. Sin decir que se parece mucho a Milk de pequeña. ¡Biii! Pan. Número 5. Número 4. Número 18. La androide creada por el Dr. Makijero para asesinar a Goku, es un salto de poder muy grande en este top. No solo porque, por sí sola, puede enfrentar a un Super Saiyajin, no. También puede mantener una pelea constante con dos mini Super Saiyajines. Esta mujer, este androide, tiene una batería de energía limitada, por lo que jamás se cansa. Sabe las técnicas de su esposo Krillin. Maldito suertudo. Así como puede lanzar varias formas de ki de forma rápida y letal. La Zully, sí, ese es su verdadero nombre. Posee una velocidad y poderes superiores a su contraparte del futuro. Tanto que en la batalla de Freezer, ella dijo que tenía más poder que todos los que iban a enfrentar a Freezer antes de que llegaran Goku y Vegeta. ¡Ja! ¡Poder femenino! Pero sí, tiene un poder gigantesco. Maldito Krillin suertudo. Número 18. Número 4. Número 3. Tawa. ¿Qué? ¿Que no es canon? Ja, ja. Bueno, ella aparece en Xenoverse, en Dragon Ball Xenoverse. Y considerando la teoría de multiversos y a Trunks del futuro, la añadiré. ¿Por qué? ¿Por qué es mi top? Ja, 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 ja. ¡El mal triunfó! Ja, ja, ja. Bueno, Tawa, la hermana menor de Dabora, es el pináculo de la maldad femenina sexy hasta el momento. Esta mujer casi nunca pelea, pero cuando lo hace, vaya, eh, nos demuestra su velocidad y resistencia, así como la magia que le permite alterar eventos de todo tipo. Todo esto la hace merecedora de este top. Aparte, me estaba quedando sin mujeres. ¡Y no pondré a Ranfán, ya lo dije! Vaya, ja, 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 vaya, que esta científica es letal, eh, ja, ja. La hermanita favorita de Dabora. Ja, ja, ja. Awww. Número 3. Número 2. La Kayoshin del Oeste. La única mujer Kayo del mundo de los Kayo. Quizá no apareció más que por pocos minutos. Sin embargo, es la única mujer que peleó y sobrevivió por un corto tiempo contra Kid Buu, Majin Buu. Esa Kayoshin no tuvo tanto poder como otros de sus compañeros. Sin embargo, sobrevivió el tiempo suficiente para reconocer su poder. Aparte, los Kayoshins son dioses cuidadores y creadores de la vida. Así que prácticamente está casi al tope de la cadena jerárquica de dioses de Dragon Ball. Así que tenía que ponerla aquí. Y, bueno, por eso está aquí. Kayoshin del Oeste. Número 2. Número 1. La forma humanoide conocida como Vados. Sí, está aquí en este puesto. Y cómo no iba a estarlo. Ella fue la maestra de Champa. Y tal como pasa con Whis. Ella es más poderosa que el dios de la destrucción del universo 6. Su universo. Tanto que le puede dejar inconsciente de un karate caso. Tiene una velocidad increíble. Y técnicamente, ella misma dice, dice, no lo sabemos. Que es más poderosa que Whis. Y, bueno, si aún dudas de su poder. Con un golpe de su báculo puede destruir todo un planeta grande de lejos. Hasta el momento, es la mujer más poderosa del universo de Dragon Ball. Porque no tengo la más remota idea si se nos ama es hombro o mujer. LOL. Pero sí, Vados. Número 1. Y, bueno, eso ha sido todo. Déjame un comentario. Dime qué mujer me faltó. ¡Ranfan, no! Recuerda que esta es mi opinión. Y al final, todos somos libres de tener nuestras propias opiniones. Y si te agradó, comparte, da like, suscríbete. O simplemente, ¡alza las manos! Lo que tú quieras. Pero recuerda que tú eres... ¡Legendario! Hasta la próxima. Bye, bye. Nos hacen soñar. Tener fe. Aspiramos a ser como ellos por sus valores. Por sus aventuras. Y porque saben qué hacer en el momento y tiempos correctos. Todos queremos ser héroes. A menos que seas el niño raro que le quemaba a las niñas el pelo en las posadas. Entonces, eres algo así como un villano. Pero, fuera de eso. A continuación, te presento...